¿Qué tal mis amigos? Mi nombre es Eduardo Ponce y el día de hoy te traigo un video tutorial acerca de la canción Ella lo baila sola, ¿sí? ¿Escuchaste bien? Dicha canción que todas las razas se la saben, hasta la chica de la secundaria Tu prima la que pone su bocina afuera para que no duermas, la pone a cada rato Y tú como músico versátil ya la tienes que agregar en tu reportorio, ¿ok? Aunque no te guste, hay clientes que te la van a pedir a que decir Es que no me la sé, y te abuché, mejor decir, compita, no la tocamos, pero vamos a improvisarla Pero tú ya viste este video y de ahí te ganaste una hora extra, compadre Así que bueno, antes de comenzar con el video te invito a que te suscribas a este canal Que me regales manita arriba y sobre todo suscribiéndote, compadre, y que veas este video hasta el final Con eso me vas a ayudar bastante a seguir subiendo videos como estos Para salvarte de los huesos cuando te pidan rolas como estas, ¿ok? La canción está en el tono de sol sostenido mayor Pero raramente dentro de la canción nunca ocupamos este acorde Solamente ocupamos su tercera, que es un do sostenido Su quinto grado, que es un re sostenido Ocupamos un do y un fa menor Por lo tanto, hacemos la demostración pausada para aquellas personas que aún estén aprendiendo Comenzamos con el do sostenido Un, do, tre, un, do, tre Para, nos vamos a re sostenido Nos vamos a do y a fa menor Fa menor, re sostenido Y ahí te quedas Do sostenido, do sostenido, re sostenido Do, fa menor, fa menor Re sostenido Ahí te quedas Ahora lo voy a decir sin decir las notas para que no se confundan Solamente en silencio Un, do, tre Un, do, tre Y básicamente es todo lo que se hace en la canción Pero ahora si vamos como que Como se bajaría esta canción en dado caso que Pues te preguntes Porque como bien sabemos Esa canción es con Tololoche O con trabajo Pero tú como bajista Te preguntarías Cómo lo debo de bajear En sí no hay una regla Pero simplemente Ahí van mis tips En dado caso que tú pertenezcas a un grupo cierreño Como eres el encargado de tocar las notas graves Te recomendaría que toques con un bajeo Que rellene más Por ejemplo Este va como O sea Va rellenando en cualquier momento Y más si le vas metiendo Pues de tu sabiduría Ahora en dado caso que pertenezcas a un norteño Como ya hay Ya la batería va siendo de lo suyo Y de por sí los bateristas se ponen medio los colchones Con esas rolas meliconas Yo te recomendaría Yo haría Que únicamente Acompañaría a los golpes del bombo Porque la batería va O sea diría como que Marcando los golpes del bombo En dado caso que tú no sepas Cómo es que se bajea Te voy a explicar De manera rápida Por ejemplo Esta canción comenzamos En el tono de do sostenido mayor Lo que vas a hacer Es la triada Que es el do sostenido El fa El sol sostenido Y el do sostenido En octava Lo juntas Y es así Y ahora con rítmica Vas a hacer lo mismo Cuando sea mayor Si fuera menor Pues aplicas la triada menor En este caso por ejemplo En fa menor Que ahí se aplica la triada menor El fa Sol sostenido Un do Y el fa menor En octava Bien Hacemos de manera Tranquila El bajeo Un do Tres Un do Tres Y en teoría Eso es todo amigos No hay nada más Que agregarle A este video Es lo único Con lo cual Pues peso pluma Y eslabón armado Hicieron un hit total Para los belicosos Así que Si te gustó este video Apóyame Suscribiéndote a este canal Comentando Este video Y regalándome Manita arriba Nos vemos en otro video Tu compa Eduardo Ponce Hasta la próxima Chao Bye Chau 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 Gracias.